¿Qué es el golfo? Porque siempre puedo contar con ellos. Soy muy trabajador, con lo tarde que me acuesto y lo temprano que me levanto, cualquier día me encuentro conmigo mismo en el pasillo de casa. Siempre he intentado evitar las combinaciones peligrosas, drogas y armas, ignorancia y poder, soberbia y dinero, tos y diarrea. Y os garantizo que es verdad, que de los errores se aprende. Y a mi edad ya estoy doctorado en muchas cosas. Hoy salí a correr y volví a los 10 minutos porque olvidé algo. Olvidé que estoy gordo y que no aguanto ni 10 minutos corriendo. Al llegar a casa estaba revisando las facturas y le digo a mi mujer, si supieras cocinar nos ahorraríamos un dineral en la cocinera. Sí, Tony me dice, si tú supieras hacer el amor nos ahorraríamos un dineral en el jardinero. Bueno, le contesté lo de siempre, voy a poner tu opinión en una caja de ahorros, a ver si me genera algún interés, pero no creo que me lo genere. Sí, si vivimos en un país raro, la clase obrera no tiene obras, la clase media no tiene medios y la clase alta no tiene clase. Pocas cosas se pueden asegurar, lo único que podemos asegurar es que hay algo muy blando en manos de una mujer que se pone duro. Es el esmalte de uñas. En mi casa amamos la música, mi hijo toca la trompeta, mi madre el violín y mi padre la viola. Hacemos una vida muy tranquila. Aunque yo voy a una fiesta esta noche, estoy algo nervioso. Hace tanto tiempo que no salgo de marcha, que no sé si voy a tener suficiente con 2.000 pesetas. Yo soy ateo, como los funcionarios. Los funcionarios son ateos porque no creen que después de esta haya una vida mejor. Me he ido acomodando en esta vida. Mira, tengo 206 huesos, 650 músculos y 50 millones de células. Y la verdad, levantar todo esto de la cama el lunes está difícil. Ostras, no me lo puedo creer. No puedo creer que hoy me haya olvidado otra vez de ir al gimnasio. Ya van 7 años seguidos. Como me entretuve con mi mujer cuando me decía hay que chuparlo para mojarlo, hay que empujarlo para meterlo, hay que lamerlo para entrarlo. Qué difícil es meter un hilo en una aguja. Por una parte, sabemos que Dios hizo el mundo en 7 días. Y se nota, se nota que hizo el mundo para alquilarlo, para vivir en él. Por otra parte, la más clara prueba de que existe vida inteligente en otros planetas es que aún no han venido a visitarnos. No me extraña, cuando leen nuestro humor, creo que les produce locura. Mamá, mamá, en la escuela me llaman detergente. Cállate, Ariel. Laura tiene el pelo negro y Paulina rubio. Capitán Garfio come galletas y Peter Pan. La mujer muerde y el hombre araña. Manuel ya vive edificios y Enrique Iglesias. El pato donar arregla pecados y Vique Maus. La señora se queja de los aros y el señor de los anillos. ¿Cómo se llaman los habitantes de Ecuador? No se llaman, vienen solos. O ya que en este programa estamos maridados con la gastronomía, los peores tres vinos, ¿cuáles son? Vino la suegra, vino la cuenta y no le vino. Tuve mala suerte. Mala suerte es cavar alfileres en un muñequito de vudú a tu suegra y curarle el reuma, por ejemplo. Como si fuera una acupuntura. Pero hombre, ¿qué le ha hecho a su suegra? Lo que me dijo el doctor. Le dije, dardos tranquilizantes. No, dardos separados, no juntos. Es que cuando mi suegra habla, yo escucho, en general, la radio o la televisión. Una vez le mandé una carta a mi suegra, es la mejor carta de la década, breve, concisa, directa, y dice, querida suegra, por favor no trates de decirme cómo educar a mis hijas. Yo estoy casado con una de las tuyas y créeme, hay mucho que haber ganado. Sinceramente, tu yendo. La relación de mi esposa fue inmediata, la reacción de mi esposa fue inmediata. Tony, tenemos que hablar. Dime, cariño, hemos terminado. Y ahora, qué conversación más cortita, sí me gustará. Siempre me lo dice mi mujer. Ningún psicólogo podrá entender el poder curativo de un par de zapatos. Pruébalo, si eres mujer, cuando estés triste, abraza un zapato. Un zapato con suela. Mi mujer me dice, sé que el dinero no da la felicidad, por esto me lo gasto. ¿Y los hombres? ¿Qué es de los hombres? Según las estadísticas, siete de cada diez españoles van de putas. Tres vuelven. Cuando digo esto, los tíos piensan, qué hijo de puta. Y las tías piensan, el mío no. Recientemente he acabado un estudio en el que he preguntado a 50 mujeres qué papel de bate usaban. La respuesta más común fue, sal del baño, estúpido. Es que yo soy muy estudioso. ¿Sabes que si gritases durante ocho años, siete meses y seis días, ¿producería la energía suficiente como para calentar una taza de café? ¿Sabes que el orgasmo de un cerdo dura 30 minutos? ¿O que el corazón humano tiene potencia para proyectar sangre hasta 10 metros? ¿Sabes que una pulga puede saltar una distancia equivalente a 30 veces su longitud, la longitud de su cuerpo, que para un humano sería como saltar un campo de fútbol, o que el músculo más potente del cuerpo humano es la lengua? ¿Qué? ¿Todavía pensando en el orgasmo de cerdo? ¡Hasta luego! ¡Gracias, tío! ¡Gracias! Creo que tenemos a Domènech con Gaspard. ¡Domènech se le entera!